Pues seguimos, gente Aquí seguimos teniendo ya un ejercitín decente y demás Así que, bien, bien No me acuerdo ni lo que teníamos en realidad No me acuerdo porque Porque estos días no estoy teniendo tiempo y no puedo jugar lo que quisiera Pero bueno, no pasa nada, chavales Vamos haciendo cosillas, teníamos por aquí más gente, ¿verdad? Picando ¿Eh? ¿Estos verdes? Ah, son los míos, vale Madre mía, qué bobo soy Qué bobo soy, tío Esto es mío Ah, pues sí Qué momento he puesto y hay torreones Aparte de ninguno, ¿no? Tenemos defendida esta parte también Vale, bien No voy a ir haciendo esto Uh, tenemos catapultas No me acuerdo cuando hice una catapulta, la verdad Pero bueno, está nice ¿Qué nos quedaría por hacer, chavales? Nos quedarían cosas Bueno, esto Seguimos mejorando esto Academia, ¿no? Academia no tenemos Tenemos monasterio, ¿vale? ¿O es esto? Ah, la universidad es esto Vale, el taller de tal es esto Más o menos lo tenemos todo ya, ¿no? Entonces habría que empezar el despliegue a reventar cabezas Lo primero, los azules estos van a pillar Son los primeros que van a pillar fuertemente En cuanto acabe de mejorar todo esto Y después Iremos ya por los azules A no ser A no ser que haya algunos más por aquí por el medio Que no creo Mira, aquí vienen Vale, rápido Vale, que pillen Anda, pues es nuestro Tú sigáis Vale, han pillado estos ya Venían aquí a intentar reventar Pero Les ha salido muy mal Pero no teníamos otro sitio donde ponerse, ¿eh? O sea, donde quedarse Ayuda Los cruzados atacan nuestras rutas comerciales Por ellos Uy, para aquí Vale Vale, ahí estamos Con tu madre Posición pasiva Ya está Ya está Ya está No se pilla, hombre No están atacando Vemos estos zotes Vale Vale Es todo lo que podemos reunir Vale, entonces Aquí nos quedaría Otra espada Por lo que veo Por mejorar Y poca cosa más Vale El cuatro catapulta Lo vamos a ir haciendo Los madederos, tío Estos Ahí van Ahí pico Vale Esto por ahí Igual ya terminamos De mejorarlo todo No, no, no Estos están aquí Y ahora Pues habría que empezar A reventar Cabezas Hay un barco de estos azules Vale Hay un barco de estos azules Bueno Bueno, pasamos Pasamos de él Y ya está Pero puede ser que nos vengan Ya, eh Constructor Vamos a hacer eso ahí Vamos a hacer eso ahí Al menos Y quisiera ir A reventar A esta gente Quisiera ir A reventar A esta gente Chavales Estos ¿Cómo van? Tienen bastante De momento Una reta de mercancías ¿Para qué? Ayuda Los cruzados Atacan nuestras rutas Comerciales Ya lo tenemos todo ¿No? Más o menos Dejaré unos soldados Por aquí Chavales Por si las moscas Estos Porque por arriba Ya te digo yo Que no van a venir Ahí vienen O sea Me refiero Que no van a venir Porque voy a por ellos Va Que los vamos a reventar Ahora mismo Están todos bien Parece ¿O no? Parece que sí ¡Nam! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde están los curas, tío? ¿Dónde están los curas? No, no, no. ¿Dónde están los curas? ¿Dónde están los curas? Va, eso es fuera. ¡Ayuda! Ayuda, los cruzados atacan nuestras rutas comerciales. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a por ti, Saladino. Muy pronto. ¿Quién es este? ¿Rinaldo? No sé qué. Viene a por mí. Viene a por Saladino, chavales. Puede ser que venga por Saladino. Saladino. Están intentando hacer aquí... Esto. Una caballerita. Vamos a reventar Lodo. Ambrón. Lo que no sé es ahora dónde coño atacan nuestras rutas comerciales, tío. Más o menos los hemos reventado todos, tío. ¿Dónde coño están? Bueno, esto fuera. No hay que reventárselo toda esta gente, chavales. Que no les quede en A. Pero nada en A, ¿eh? Nada, esto está. Vamos a ir a mirar a esta parte. Vamos a mirar a esta partecita. Va, habría que empezar a reventar todo esto que tienen por ahí. Esta torre en realidad nos da un poco igual, la verdad. Pero bueno, sí que hay cosillas que deberíamos de reventar, vaya. Me están atacando aquí, tío. Y me están matando gente. ¿De qué van? Tío, mierdas estos. Está por madera ahí. ¿Cuánta gente me habrán matado, tío? Es mi pregunta. Tenemos dos madera. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Vale, me han matado dos. Pues este. Otro más. Vamos a hacer retroceder a estas. Y las mandamos para aquí, para base. Y vamos a meter a todos estos. A por lo que les quede a estos pesados. Los curas, los curas, que no son de los tengo, porque creo que no estaban... Creo que no estaban con esta partecita. Pues sí, sí están aquí. Estos me los voy a llevar a que nos curen a estos otros. El cura, cure. Que el cura, cure, gente. Quiero mandar esta hasta ahí. Mirad a ver que nos encontramos por esa parte. Vamos a reventarles esto. Les reviento todo por si acaso se les ocurre volver. No vaya a ser. No vaya a ser que se les ocurra volver. Y eso, pues no nos interesa. La verdad. Que no sé si son de coño atacan las rutas comerciales, tío. ¿Esto qué es? ¿Se puede coger o algo esa reliquia? Pues a ver, en realidad. Este está aquí, vale. Vale, pues toca empezar a intentar conquistar otros territorios. Así que... Lo primero que deberíamos hacer es petar esta parte. ¿Y esto? Espera, 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 espera. No, ven, ir a por estos. Vamos a ir mandando las estas aquí. Entonces ahora el ejército con los curas. Lo vamos a mandar a por estos colorados. Estos otros los dejamos aquí para que defiendan y ya está. A ver, no creo que los rojos hagan mucha cosa, pero bueno. Mejor eliminarlos, ¿no? Ya. Y estos... Estos se van a venir con los curas. Gente, me acaba de seguir alguien, no sé si en Twitch o qué. Pero alguien me ha seguido. Porque esa notificación es de... De... Follow en Twitch. Va, estos van a esperar aquí de momento. Aquí voy a hacer algún defensor más. Por si las moscas. Un par de curas para aquí también. Y unos arqueritos. No sé si serán muchos lo que acabo de hacer, pero... Más o menos. A ver si me curan estos. ¿En el templo me queda algo por hacer? No, ¿verdad? Hostia. 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 Ayuda, los cruzados atacan nuestras rutas comerciales. Bueno, estos que se pongan aquí con los curas. Y me haría falta un constructor, tío. Llévate eso ahí. Es un día de maderita. Repárame eso, anda. Vale, y ahora aquí avanzamos. Primero vamos a ir a por estos rojos que empiezan aquí. Y a ver qué nos encontramos. No me mates a los curas, rata. Reinaldo, ataca nuestra caravana. Me mató a los dos curas. Me mató un cura, tío. No, nada, no pasa nada. Hostia, que tenemos aquí más. De nuevo. ¡Adiós!